Al final se trata de eso, ¿no? De conseguir hacer las cosas que queremos hacer de una manera, además, en la cual, pues, estamos en calma. Hola, mi nombre es Marta y me encanta hacer ganchillo, viajar, hacer fotos, bizcochos y, sobre todo, inspirarte a sacar tiempo para disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida. Entre mis medicinas está comer saludable, hacer ejercicio y tomar chaylates espumosos. Ahora, también soy mamá y también tengo días en los que amanezco del revés y lo único que quiero es hacerme una bolita bajo la manta. Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista, donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida una semana más a tu Momento Blue. Espero que te encuentres bien. ¿Cómo estás? ¿Te has preguntado hoy cómo te sientes? ¿Qué tal va tu día? Espero que sí y si no, pues ya sabes que este es un buen momento para hacerlo y preguntarte oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy para facilitarme la vida? Yo llevo toda la mañana preguntándome esto, si te digo la verdad, y todavía no he llegado a una conclusión. Creo que una cosa que voy a hacer sí o sí es en un rato voy a ir a recoger a mi peque. Estos días estoy solita con él porque el fisio se ha ido a Madrid por una cuestión de trabajo. Y esta tarde me voy a sacar un ratito para mí. Voy a hacer Quiet Time, que es un momento en el que ponemos un temporizador. Un temporizador. De hecho, el P que lo pone tiene su temporizador de arco iris y pone el rato que yo le diga. Y entonces pues estamos cada uno a nuestro rollo haciendo pues él o lee un libro o toca el piano porque está ahora con el piano y el tambor del piano, porque el piano es de estos eléctricos que hace también de tambores y percusiones y está a que le encanta. O sea que o lee un libro o toca el piano, hace algo así. Y yo pues suelo hacer algo que no sea trabajo. También puedo leer, puedo hacer ganchillo. A veces recojo, la verdad, porque aprovecho como para... A mí soy de estas personas que tener las cosas organizaditas les da muchísima paz. Y de hecho es un poco de lo que voy a hablar hoy en el episodio, ¿no? Porque voy a hablar sobre cómo me organizo el día. Y una de las cosas que a mí me da el organizarme el día es mucha calma y mucha tranquilidad. O sea, a mí me ayuda mogollón tener las cosas como, sí, claras. No sé, es como que me ayuda a liberar la mente y descargarla de pensamientos. Y yo lo tengo apuntado y tengo como mi guía, ¿no? Que es mi agenda, en la cual tengo anotadas las cosas que quiero hacer hoy, que he elegido para hacer hoy, que voy a hacer mañana. Me libera muchísimo la mente, no tengo que estar como pensando en qué cosas tengo que hacer, que no se me olviden, ¿no? Que a mí me parece que esto produce un desgaste mental y emocional muy potente. O sea, yo no sé si eres de agenda o no. Si no eres de agenda y te sientes un poco sobrepasada, a lo mejor te vendría bien una agenda. Aunque sea algo muy sencillo, porque uno puede tener algo tan sencillo como un blog de notas con esto es lo que voy a hacer hoy, o sea, un bullet journal. Un bullet journal sí que es de escribirte, dibujarte el mes de enero entero, ¿vale? Que cada una, yo no llego a ese extremo porque procrastinaría mogollón. Mi parte creativa me tienta mucho, me ha tentado tener un bullet journal, pero mi parte más sensata me ha dicho no. O sea, te vas a tirar toda la mañana y haciendo el mes de enero, y además no te vas a sentir lo suficientemente satisfecha porque no te ha quedado como tú querías, y entonces vas a volver a empezar y va a ser un bucle infinito de perfeccionismo. Vamos a ver, o sea, aquí cada una hay que conocerse bien. Entonces, esto es lo que a mí me pasaría con el bullet journal. Entonces, yo ahora lo que tengo es agenda digital, estoy con Google Calendar, desde hace un tiempo ya, unos cuantos meses, después de haber sido agenda de papel, si llevas aquí un tiempo escuchándome lo sabrás, que he sido muy de agenda de papel, hasta que me llegó la maternidad y ahí me di cuenta de que me convenía tener la agenda encima todo el rato. Y he probado alguna que otra y ahora mismo me he quedado con Google Calendar y la verdad es que con sus peros, ahí sigo. A la espera de que salga una mejor, no te lo voy a decir, o alguna actualización o una mejor. Encontré una que se supone que era mejor, pero me pareció casi igual y un poco más confusa y dije, no, y encima de pago digo, no. Pero yo ahí sigo y por ahora estoy muy contenta. Voy a decir que estoy en un ocho, siete y medio, ocho, de contenta y feliz con Google Calendar. Y entonces, bueno, pues eso, pero luego yo conozco gente que tiene la aplicación de notas y pone lunes, esta semana o hoy, lunes, esto voy a hacer, pin, 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 y luego haces un check y a volar. Así que cada una, ¿vale? Lo que vaya mejor con ella misma, lo que al final te mueva a hacer las cosas y te sientas bien. O sea, es que al final se trata eso, ¿no? De conseguir hacer las cosas que queremos hacer y de una manera, además, en la cual pues estamos en calma. No estamos como agobiadas o estresadas. Y a mí esto es una cosa que me pasa cuando no me organizo y no me planifico bien. Bueno, directamente si no me planifico es... Mira, cuando no me planifico yo sé que estoy en modo a apagar fuegos, lo cual no me gusta nada. O sea, es como estoy a lo que me venga. Y a lo que me venga quiere decir que probablemente no estoy priorizando lo más importante sobre lo menos importante, sino que estoy yendo a lo urgente, que luego encima no es ni tan urgente. A mí las cosas pueden pasar, o sea, pueden esperar. Entonces, bueno, pues hoy quiero compartir contigo como algunos tips o no sé, cosas que hago yo para organizarme el día y asegurarme así de que las cosas fluyen en beneficio propio. Porque esto se trata, al final esto es salud mental. De verdad, es salud mental. Así que si no llevas agenda, de verdad, si te sientes un poquito sobrepasada puede que agendarte un poquito te ayude. Entonces, yo te voy a contar. A lo mejor eres una super planificadora como yo. Es muy posible, ¿no? Porque al final nos atraemos las unas a las otras. Y si le has dado click, de hecho, a este episodio, es muy posible que haya sido en plan de a ver esta cómo se organiza el día. Así que, bueno, sea cual sea tu caso, esas son algunas de las cosillas que hago yo que me ayudan mucho. La primera de ellas es que realmente yo lo que hago es planificarme la semana. Es decir, que yo ya me he planificado los días previamente. Lo suelo hacer, la verdad es que últimamente lo hago sobre todo el lunes a primerísima hora, ¿vale? Como antes que nada, ¿sabes? O bien tempranito por la mañana o para evitar a lo mejor pantalla y tal, pues a las nueve cuando ha salido ya el fisio con el peque por la puerta, pues de nueve a nueve y media me hago ahí el planning de toda la semana. En el mejor de los casos ya empiezo el lunes con ella planificada. Lo solía hacer así también, que a lo mejor el viernes lo hacía. Lo que pasa es que ahora los viernes no estoy trabajando. Entonces me planifico el lunes y listo. Y me viene muy bien, la verdad, ¿no? Al principio era un poco como... Jolín, Marta, antes te planificabas el viernes y... ¿Cómo es el cerebro, no? Te planificabas el viernes y empezabas la semana ya con todo organizado y tal, no sé qué. Es como... Bueno, pues ahora eso no me está cuadrando. Y me está cuadrando planificar los lunes, así que yo a mí misma es como calma, pueblo. Al final me organizo, que eso es lo importante. Pero sí que es un poco a lo mejor para mí la sensación de que lo dejo como para el último momento. Y eso me inquieta un poco a veces. Pero me funciona. O sea, si lo pienso en frío, digo, es que me funciona. O sea, no pasa nada. Me planifico de nueve a nueve y media. Y arranco a las nueve y media, que tengo siempre una reunión con Shani todos los lunes. Y listo. Además tengo como ese tiempo marcado. O sea, es de nueve a las nueve y media tengo reunión. Así que tengo esos treinta minutos para organizarme la semana. Y esto es clave, porque al final cuando me planifico la semana me estoy organizando cada día. Y yo cuando me levanto cada día, tengo ya mi día organizado. Y esto, a mí, como te digo, me da muchísima calma. Así que digamos que todo empieza por planificar la semana, para así tener de lunes a viernes, porque los sábados y los domingos no los planificamos. Y los viernes, de hecho, ahora mismo los tengo también fuera. Hacemos plan de familia. O sea, que exprimo las horas y los minutos de lunes a jueves en cuanto al trabajo mogollón. Que es realmente lo que más me planifico. Las cosas de trabajo. Luego sí que me meto a lo mejor si voy a hacer la compra o cosas así. Pero bueno, básicamente me planifico sobre todo el trabajo para que quede claro lo que voy a sacar adelante. Y luego entonces, pues mi paso número dos, digamos, es que cada mañana yo reviso la agenda. Las cosas, de hecho, idealmente lo hago cuando termino el día. Yo ahora, cuando termine de trabajar, me reviso lo que voy a hacer mañana. Reviso lo de hoy. Si he cumplido con todo lo que me había apuntado o planificado. Y si no, veo dónde reubico la tarea que me ha quedado fuera y me repaso el día de mañana. Entonces yo mañana arranco con el día ya, pues, como claro, ¿no? Y reubicado. Y yo creo que es importante además revisar cada día porque no todos los días, o sea, al final yo me he planificado el lunes a las nueve de la mañana con un estado de ánimo. Con un momento, unas tareas que tenía sin ningún tipo de, pues a lo mejor, no he considerado un imprevisto qué ha pasado. O sea, que de repente llega jueves y me levanto, o llega un miércoles, me levanto por la mañana y veo lo que me había agendado aquel lunes. El lunes. Y ya no te digo si lo hago el viernes, o sea, como casi una semana antes, y lo miro y digo, no, o sea, imposible. ¿Por qué? Pues por varias razones, ¿no? Puede ser que me haya surgido un imprevisto o tal vez pues la tarea, alguna tarea del día anterior, por lo que sea, pues no la he terminado. Entonces tengo que regenerar el día. O tal vez mi estado de ánimo no puede con las tareas que me he puesto, ¿no? Mi estado de ánimo, mi estado mental. Por ejemplo, si es algo creativo y no tengo la mente para algo creativo, pues entonces es como... Y aquí llega en realidad el punto número tres, que es que soy flexible. O sea, me adapto a otro plan. O sea, quiero decir, si puedo cambiar las tareas... O sea, me hago una serie de preguntas, ¿no? Primero, es como, ¿es factible esto que me he agendado, vale? Porque que me he agendado hace unos días para hoy es factible. Lo puedo hacer tanto el día anterior al final del día o a primera hora por la mañana, ¿vale? Pero me lo pregunto, ¿esto es realista ahora mismo? O realmente me apetece o me cuadra. ¿Puedo hacer algún cambio? ¿Sabes? O sea, me hago una serie de preguntas. La mayoría de las veces es como, sí, perfecto. Cuando me hago una agenda amable en la que soy realista en el sentido de que tengo en cuenta mis tiempos, mis espacios... Esta mañana, por ejemplo, he tenido una reunión de equipo que nos ha llevado una hora y 40 minutos. Y yo la tenía agendada para, creo que, 45 minutos. Entonces, estas cosas me ponen un poco nerviosa. Es verdad que esto ha sido fallo mío, porque hacía tiempo que no teníamos una reunión de este tipo en concreto. Y entonces, pues, era necesario tener una reunión más larga. Y no lo tenía en cuenta. Entonces, esto ha movido mi agenda. O sea, es como, no. O sea, van pasando los minutos y yo me empiezo a poner como un poco nerviosa. Lo suyo es, en realidad, el modo de aceptación de Vale, Marta, no pasa nada. Aceptamos. Aceptamos reunión de casi dos horas. Y ya verás luego cómo lo gestionas en lo demás, ¿no? Pero, claramente, o sea, soy flexible a la hora de cambiar las tareas. Como te decía, si, por ejemplo, a lo mejor necesito una mente creativa y no la tengo, me pongo tareas sistematizadas, automáticas, que son de copiar, pegar, tal, no sé qué. O sea, cosas como repetitivas, que me resultan muy fáciles, que no tengo que estar ahí muy concentrada, que las hago ya de manera automática, casi con los ojos cerrados. Hay muchas tareas al final de mi trabajo que me requieren esto. Y la verdad es que me encantan, porque siento que avanzo y hago cosas. Y al mismo tiempo, pues, estoy realmente, o sea, estoy avanzando en cosas y me siento bien. Entonces, es como, en lugar de encerrarme en un bucle de tengo que hacer esto y no puedo con ello, es como, vale, no, los reubico y, vale, ¿no estás para esto? ¿Para qué estás? ¿Para qué tareas sí estás? Tal vez la de mañana la puedes cambiar y reubicar, ¿no? Si mañana tenía otras tareas más automáticas, pues las cambio, las adelanto y juego con los días, juego con las tareas. O sea, creo que es súper importante ser flexible. Y esto lo he dicho más de una ocasión. A veces creo que cuando la gente piensa en agendas, piensa que, o sea, siente que está toda la vida tan estructurada que no hay paso, sí, no hay paso, no hay espacio para la flexibilidad, las improvisaciones, los cambios de planes. Y es como todo lo contrario. O sea, me considero una persona súper libre de hacer lo que me apetece hacer, precisamente. O sea, aunque yo tenga mi agenda, a mí me libera muchísimo tener las cosas apuntadas y, además, tengo esa flexibilidad y esa cualidad, además. O sea, este privilegio, podría decir, de que tengo, me puedo organizar yo misma mi trabajo, ¿no? Como emprendedora, la verdad. Y el tipo de negocios que tengo, me puedo adaptar mucho la agenda como yo quiera. Entonces, para nada, en mi caso, tener una agenda y tenerlo todo planificado es sinónimo de que no haya improvisación o que no haya, no sé, diversión incluso. Es como que parece que planificarse es de serios, mentes cuadriculadas y cosas así. Y es como, no es mi caso, habrá casos, como en todo. Igual que hay, o sea, gente a lo mejor muy cuadriculada o cerrada de mente que no se agenda ni planifica nada. Entonces, yo en mi caso, vamos, que si me tengo que sacar un paseo o un irme a la playa porque no tengo la cabeza como la tengo, ya te digo yo que me lo hago y me voy a la playa. O sea, es como, entonces, soy flexible, por supuesto. Además que tengo clarísimo una cosa y es que tanto mi trabajo, o sea, tanto mi trabajo como mi familia realmente. Y yo la primera, y esto lo dije hace poco, es como que necesitan que yo esté bien. Yo necesito estar bien, quiero estar bien, deseo estar bien. Y eso se traslada al final, como yo me siento, se traslada a todos los resultados de mi vida, tanto a nivel personal como laboral. Así que, sí, se puede ser planificadora y también espontánea a la vez. Y aunque, fíjate, aunque soy una persona muy planificadora y me encanta, luego cuando me voy de viaje, sí que me gusta reservar con antelación alojamientos y, o sea, sí, alojamientos y vuelos, o sea, lo que es el viaje en sí. Sí, pero luego soy muy de improvisar los viajes. O sea, yo los viajes soy de a ver qué aire sopla por aquí. O sea, que no te creas que luego me lo llevo a todos los terrenos. Es curioso, ¿no? O sea, yo luego voy de viaje y no soy de sacar el itinerario. Bueno, hoy tenemos planificado esto, 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 lo otro. No, 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 para nada. Yo en vacaciones y en viajes me encanta improvisar. Sí que a lo mejor me levanto por la mañana. Es de, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué cosas se pueden ir a ver? ¿Qué nos apetece? ¿Esto o esto? Es como, así que, sí, se puede ser planificadora y organizada así en el día a día y luego disfrutar de la improvisación, de los viajes y la, sí, la experiencia del no saber qué puede ocurrir hoy. Bueno, otra cosa que hago es que, bueno, me simplifico mucho la vida y esto, de verdad, es que yo, digo, llevo tanto tiempo diciéndolo de simplificarme la vida, que además era mi palabra del año, el año pasado, y todavía hay tanto espacio en mi vida para simplificarme, que es que, de verdad, digo, me explota el cerebro. Pero digo, todavía hay más espacio para simplificar. Y para mí es algo que me ayuda muchísimo. Bueno, ¿de qué manera lo hago? Primero, ¿no? Me pongo uno o dos objetivos diarios, como mucho, ¿vale? Y también lo hago semanal, ¿eh? O sea, tengo como un objetivo de esto sí o sí tiene que salir, porque a lo mejor luego los días no salen, pero este es el objetivo semanal, ¿no? Y en el día me hago un objetivo y si acaso dos. Y suelen ser dos si a lo mejor hay uno personal y uno laboral. Por ejemplo, hoy mi objetivo, el que he decidido, es grabar este episodio. Hay otra cosa que también es importante y quiero hacer, pero creo que la puedo sacar en otro momentito y esto es más prioritario. Entonces ha sido como, vale, esta es mi tarea de hoy, mi objetivo de hoy. ¿Sabes? Después de que la reunión ha durado todo este rato, he tenido que sentarme con la agenda, ver las tareas que me había puesto y decidir, vale, ¿por dónde cojo esto? ¿Qué priorizo? Bueno, el episodio del podcast. Porque quiero, estamos retomando ya la rutina semanal otra vez de los jueves y entonces esta semana me he grabado dos episodios. Uno es el que ha salido hoy y este que me estoy grabando es el que vas a escuchar la semana que viene. Y estoy como retomando un poco para asegurarme de que volvemos otra vez al momento de que todas las semanas se está saliendo un episodio, porque con la mudanza y tal, que es normal, bueno, pues no me ha dado para tenerlo tan al día. Pero me encanta el podcast y creo que aporta mucho valor y entonces, pues bueno, lo quiero mantener semanal. Así que ese ha sido mi objetivo y oye, lo voy a conseguir porque aquí estoy. Que por cierto, otro objetivo. Voy a meter aquí de repente porque es que me acabo de acordar. O sea, digo, dos cosas. Uno, estoy poniendo el empeño a hacer episodios más largos porque me he dado cuenta de que a mí consumo. Esto es algo, es que parece una tontería, pero esto es algo que a mí, o sea, que me pregunto mucho, ¿no? Hago largos, cortos, tal, no sé qué, lo pregunto 50 veces y al final me doy cuenta de que yo creo que los largos son los que más gustan. Y a mí personalmente es que me gustan más los largos. Entonces, estoy en ello, ¿eh? Estoy aprendiendo a expandir más. Además, es que me da para dar más contenido de valor. Así que estoy haciendo los episodios más largos. Espero que este te guste. Y otra cosa es que he retomado la publicación de los episodios en YouTube. Porque los paré y me he dado cuenta. Hay mucha gente que los sigue pidiendo y ha sido como, bueno, rectificar es de sabios, ha sido de sabias. Así que, por si eres una o, no sé, eras una de las oyentes que los veía en YouTube, pues que sepas que en YouTube está disponible también. A partir del 78, creo que ha sido, hemos retomado. Hemos tenido un impas de que no hay episodios, pero a partir del 78 están retomando. Este va a ser el segundo. No, el tercero. El tercero que está publicado en YouTube. Y bueno, volviendo a simplificarme y ponerme como, pues esto, para mí simplificarme es como me pongo un objetivo de hoy y me doy con un canto en los dientes y lo consigo. Que luego hay un montón de tareas más o menos, ¿vale? Pero, por lo menos, saber cuál es la roca, lo más importante del día. Y ahí es, te diría que es el siguiente, la siguiente clave, ¿vale? Que es priorizar. Tener muy claro qué es importante, de verdad. Distinguir lo importante de lo urgente. Y distinguir lo urgente de lo que parece urgente y no lo es. Esto es súper importante, ¿vale? Entonces, priorizo, como te explicaba antes, por ejemplo, es como... Tenía dos cosas para hoy. Una era, bueno, aparte de la reunión. Tenía grabar este episodio y luego estoy terminando una automatización. No voy a entrar en más, pero estoy terminando como una automatización y digamos que es algo más técnico y tal. Y digo, bueno, aunque este es mi objetivo de la semana, sé que lo puedo terminar. Me queda muy poquito. Además, tengo que consultar con alguien, alguna cosa. Entonces, como, bueno, lo puedo sacar en otro momento. Hoy voy a priorizar esto y yo sé que lo otro lo voy a terminar a tiempo. Pero priorizo, ¿no? Porque me he sentado a pensar esto de qué... O sea, tengo que elegir una de las dos. ¿Cuál es realmente más importante y urgente, digamos, no? Y grabarme un episodio de podcast al final no es tan... O sea, me lleva su tiempo al final. Necesito ciertas condiciones, que me lo pongo muy fácil, ¿no? Pero estar sola en casa, estar tranquilamente, saber que tengo una ventana de mínimo una hora. Mejor una hora y algo, porque entre que me lo preparo y luego me pongo a grabar y pues lo que sea. Pues me gusta tener una hora holgada, larga, para hacerlo. Y yo, además, me gusta mucho como... O sea, necesito entrar en foco, ¿vale? Entonces, me doy este tiempo. Entonces, bueno, total, que es importante priorizar. Y, además, cuando tienes claros cuáles son tus prioridades, cuando te encuentras en una situación como la de hoy, de tener que elegir una tarea ante la otra, pues sabes cuál va primero y sabes cuál puede esperar mañana o a otro momento. Así que priorizar es súper importante. Tener claro cuáles son las cosas realmente importantes. Cuáles son las condiciones que yo tengo ahora. Es como, estas son las condiciones ideales para hacer el podcast. Y tampoco tengo la cabeza muy como para hacer la otra tarea. Que es más automática, pero no, es que me requiere algo de concentración y tengo que consultar con alguien. Entonces, como... Además, se añade que mentalmente estoy muchísimo más disponible disponible para charlar un ratito aquí contigo, básicamente. Así que priorizar, sí. Y un siguiente punto, que sería el número 6, si llevamos la cuenta, es que delimito muy bien las horas de trabajo y de familia. Y esto es un trabajo en construcción. Pero bueno, la verdad es que lo tengo bastante avanzado esto. Pero sí, es muy importante para mí delimitar bien cuándo estoy trabajando y cuándo estoy en momento de familia. Esto es muy importante. Me lo planifico... Yo en mi agenda uso tres colores. Ya lo he comentado alguna vez. Porque además, a mí, mi cabeza... Mi mente tolera muy bien dos colores. Y un tercero, que es el rojo, para cosas que necesito que llamen la atención. Para que no se me pasen por alto y cosas así. Pero yo he funcionado muy bien con dos colores. Que un color es el trabajo, el otro color es la familia. Y entonces en la agenda tengo estos dos colores. Que además, ahora mismo estoy con... El color de la familia es como un color nube. Es que me pongo una nubecita, además. Me pongo un color crudo, blanco, gris, así. Suave. Y en el otro voy cambiándolo. Ahora lo tengo como amarillito. Porque así, como un color alegre. Y tengo estos dos colores. Y delimito muy bien en mi agenda. Estos son las horas... Estos son momentos de trabajo. Estos son momentos de familia. A veces me cuesta un poco. Porque... Es sobre todo cuando... En un día como hoy, cuando siento que no he terminado una tarea. Es como que me pica mucho el culo. En plan... No, esta zona fatal. Me pica el asiento. ¿Cómo se dice? Es como... Me quema, me quema el asiento. Me quema el asiento. ¿Sería esa la manera de decirlo? Es como... O sea... Me he dejado esta tarea a ver lo que me da tiempo. Estoy mirando como el reloj. Pero no sé si me va a dar tiempo y tal. Entonces, delimitar muy bien es muy importante. Y entonces, simplificar también me es muy importante. Claramente para que no me pasen estas cosas. De no ponerme demasiadas tareas en un día. O sea, es como... O sea, delimito físicamente mi agenda. Y entonces lo veo. Porque ves... No, es como... Tengo estas horas. Y me lo pongo en las tareas como... Marta, eso no es realista. ¿Sabes? Entonces... Esto lo tengo bastante trabajado. Soy bastante consciente en cuánto me llevan las tareas. Hoy la he liado con la reunión de esta mañana. Se me ha despistado. Porque llevamos una rutina de que las reuniones de equipo eran de media hora, 40 minutos. Pero esta, bueno, pues por razones aparte, ha durado mucho más rato. Entonces, tengo bastante claro lo que me llevan las tareas. Y suelo cumplir con mis tareas del día. Pero a veces me pasa lo de hoy. Y aquí viene mi trabajo de aceptar. Pensar, ahora tendré una mini reunión conmigo para ver cómo voy a gestionar la tarea que me ha quedado pendiente. Y listo. Y luego voy a ir a recoger a mi peque. Voy a comer con él. Y vamos a disfrutar de nuestro rato. Eso sí, hoy voy a tener un quiet time total. Y este vendría al punto número 7, que es el último punto. El de incluir momentos de recargar la energía a lo largo del día. Esto es que si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo ya. Es como estaciones de carga. O sea, estaciones de carga a lo largo del día. Para mí, ¿qué son las estaciones de carga? Parar a prepararme un chai, un matcha, una infusión, lo que sea. Ir a dar un paso y a verme a las gallinitas. A ver si han puesto un huevo o han puesto dos. Han puesto tres. Bueno, por supuesto, levantarme antes que nadie en casa. Esto para mí es una estación de carga básica para comenzar el día y ducharme y arreglarme, vestirme antes que se levante nadie. Y luego también, pues, un quiet time, que es lo que voy a hacer esta tarde. Voy a hacer un quiet time que me va a venir muy bien. Y la verdad, al enano le viene muy bien también porque aprende a estar solo. Bueno, se lo voy a decir que mi hijo no ve pantallas todavía, ¿vale? Con cuatro años, todavía cuatro años y medio, no ve pantallas. Así que toca su piano, lee sus libros. Viene a vez en cuando y me dice, quiero estar contigo, que es normal. Y yo le recuerdo que estamos en quiet time, miramos el temporizador. Venga, que ya queda menos y nos seguimos, ¿vale? O sea, no es como que se pone un temporizador y él, yuhu, pues hay días en los que le cuesta más entrar en ese modo que en otro. Pero es un aprendizaje genial para él, para aprender a estar solo consigo mismo, aburrirse, entretenerse y tal. Y yo, al mismo tiempo, me recargo la pila y no es por nada, pero termino quiet time y soy mejor madre. O sea, esto es así, o sea, soy mejor persona, mejor madre, mejor compañera, mejor de todo, mejor jefa. Así que quiet time, bienvenido sea. Y esta es otra estación de recarga, así que piensa en cuáles son. Y bueno, la estación de recarga puede ser salir a irme a tomarme un café a otro sitio, a algún lado, irme a dar un paseo, llamar a una amiga. O sea, una recarga, o sea, yo creo que por lo menos tener como un par de recargas al día mínimo. Yo tengo dos o tres. Así que piensa en qué pueden ser esos pequeños momentos de tu día que te ayudan a resetear un poco esa energía, a reencontrarte, a sentirte mejor, ¿vale? Y implementalos en tu día a día. O sea, cosas de cinco minutos, ¿vale? Bueno, de cinco minutos o de más tiempo. Depende de la recarga que una necesite, pero en el día a día recargas de cinco o diez minutos, por favor. O sea, parar, hacer un descanso, ¿no? Que estás en modo trabajo, 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 lo que sea, ¿no? De un lado a otro, pa, 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 trabajo, tareas, rutinas, responsabilidades, llamadas, gente atendiendo, te llaman, demandas. O sea, vamos a ver, vamos a parar y a recargarnos la pila. Igual que yo ahora mismo tengo enchufado mi teléfono a la pared, recargando la batería, porque si no, esta tarde va a decir que hasta luego, ¿sabes? Pues es igual. Yo el teléfono no sé tú, pero yo todos los días lo recargo. Y a veces un par de veces. Así que, lo mismo, ¿vale? Recargar la pila. Estaciones de recarga energética o emocional, lo puedes llamar. Y bueno, pues esas son. Resumiendo, son. Por un lado, te contaba que primero me planifico la semana. O sea, que para organizarme el día, yo previamente ya lo tengo hecho. Reviso mi día por la mañana para ver si conecto o no conecto con esto que me he agendado hace varios días. Lo reviso por la mañana y o el día anterior, ¿vale? Porque yo ahora mismo estoy en un momento perfecto para... O sea, sé, puedo adelantar cómo me voy a sentir mañana o... Bueno, que luego mañana a lo mejor vamos a ver cómo me levanto. Pero estoy más cerca de saber cómo me puedo estar sintiendo mañana a cómo... O hace cuatro días. O sea, hace cuatro días o cinco días no tenía tan claro cómo me podía a lo mejor sentir mañana. Me explico. Así que, reviso mi día para asegurarme de esto es lo que voy a hacer. Tengo una organización mental. Que esto es súper importante para mí. ¿Vale? Estoy preparada. Me remango. Vamos a ello. Y, por supuesto, tercero, soy flexible. Escucho a mi cuerpo y a mi mente y me hago preguntas. ¿Vale? O sea, hay veces que no hace falta, que es como... Vale. Chinpun. O sea, leo la agenda, todo perfecto, maravilloso, como la seda. Si no, si me rechina un poco, es como... Venga, planteamientos. Bueno, la pregunta es... ¿Es factible? Sí. Ya está, seguimos. ¿Que no? Vale. ¿Realmente me apetece esto? Sí no. ¿Tengo el cuerpo, la mente como para esto? Sí no. ¿Puedo hacer algún cambio? Sí y no. ¿Vale? Así que, súper importante, ser flexible. Cuarta, me simplifico muchísimo. ¿Vale? Y cada vez más. O sea, ponte un objetivo diario. Es que no te pongas más. O sea, de verdad, empieza por uno. Uno, 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 uno. Y ya. Siguiente. Porque, obviamente, no estoy diciendo que hagas una tarea. ¿Vale? Estoy diciendo que te pongas un objetivo a que sí. A que se cumple. O sea, pase lo que pase hoy, esto lo hago. O sea, porque surgen los imprevistos, te llaman del cole, que no sé qué del niño, o sea, lo que sea. Tienes una reunión súper larga. O sea, lo que sea, ¿vale? Pues que por lo menos sepas que si no puedes llevar a cabo todas las tareas, tienes claro cuál es tu objetivo principal. Esto me lleva a priorizar. Cinco. Tener muy claras cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas importantes. Y saber distinguir de verdad, de verdad, lo urgente de lo que parece urgente y no lo es. Las cosas pueden esperar. Los correos electrónicos pueden esperar hasta mañana. No solo hasta mañana, pueden esperar semanas. Te lo digo yo. Que tengo mi correo con unos cuantos correos ahí pendientes. Así que súper importante esto, ¿vale? Importante. Valga la redundancia. Distinguir lo importante de lo urgente. Luego está el número seis, que es delimitar muy bien las horas de trabajo y de familia. O sea, ¿en qué momento yo estoy? Marta, empresaria, jefa, creativa, lo que sea. ¿Y en qué momento estoy mamá? ¿O en qué momento estoy pareja? ¿En qué momento estoy familia? ¿O en qué momento estoy para mí? Esto también podría ser un poco como delimitar bien las horas de trabajo, familia y yo misma. Es como delimitar las horas de trabajo y las personales, ¿no? Y dentro de las personales como que englobaría las de la familia y las mías. Y las de las mías con mis amistades y demás. Así que delimitar bien las horas para asegurarte de que cuando estás, donde estás, o sea, cuando estás haciendo lo que estás haciendo, es eso. O sea, ahí estás, ahí te concentras. Y cuando pasas a otra tarea, estás ahí sin culpas ni nada. Tanto cuando estás trabajando sin culpas de que estás trabajando a cuando estás con tus peques, tu pareja o tú misma haciendo lo que sea que te apetezca hacer, ganchillo, me da igual, sintiéndote mal porque tendrías que estar trabajando. O sea, no, ¿vale? Delimitemos bien y una vez hemos decidido cuáles son y dónde están esos límites, los cumplimos sin culpas, sin mirar atrás. Esto es lo que hemos decidido. Estupendo, maravilloso. Y por último, incluir momentos de recarga, las estaciones de recarga diarias, que esto yo creo que es lo mejor de todo. Lo que sí o sí espero que te lleves del episodio de hoy. Piensa qué cosas son las que te recargan, te pueden recargar o te recargan la energía que te llevan poquito tiempo y que puedas hacer de manera diaria. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este episodio, que te hayas llevado más de una idea. Me encantaría saber además qué recargas o estaciones de recarga tienes, así que déjamelo en los comentarios del blog. Lo puedes hacer o puedes compartirlo también en Instagram si haces un pantallazo del episodio que lo estás escuchando. Y me etiquetas si me escribes ahí una notita. O si lo estás escuchando en YouTube, también lo puedes dejar en YouTube. Te mando un beso enorme y te doy las gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera. Si disfrutas escuchando mi podcast, te estaré muy agradecida si subes una reseña en la plataforma que sea que me estás escuchando. De esta manera, no solo estarás agradeciendo mi trabajo, también estarás ayudando a que el podcast llegue a otras personas. Y quién sabe, tal vez entre mis episodios están las palabras que necesitan escuchar. Pásate por martablu.com para disfrutar de todo mi contenido y te espero en el perfil de Instagram del podcast, donde estarás al día de todos los episodios y donde encontrarás más contenido relacionado con hábitos y autocuidado. Ya sabes, pues todos los entramajes de detrás del podcast. Busca en Instagram podcast.tumomentoblu para estar al tanto de todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengas una feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, lo que sea, lo que sea, pero feliz. Te mando un beso gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!